Autoridades lamentan tragedia en Ayolas. El trágico accidente aéreo se produjo este miércoles en Ayolas. El senador Juan Afara hizo lo mismo en sus redes sociales. Profundamente dolido por la noticia, falleció el querido amigo Arroba LG Neiting, invaluable persona, de intachable trayectoria, y gran colorado. Nos sumamos al dolor de toda la familia, y pedimos al señor Les de Cristiana resignación. QEPD Hasta siempre querido Luisito, pic.twitter.com barra 5 lubres regec, Pedro Aliana, arroba Aliana Pedro, Juli 26, 2018. Otro quien expresó su pesar por el trágico accidente fue el exdiputado Oscar Tuma, quien destacó que Neiting fue un gran colorado y un gran amigo suyo. El actual legislador, Miguel Tadeo Rojas, lamentó el desenlace del percance y resaltó que todos serán recordados como hombres de bien. Mario Abdo Benítez, presidente de la República Electo, lamentó el deceso de las autoridades del MAF, el piloto y el copiloto, a quienes calificó como personas muy valiosas para el Paraguay. Sentimientos de enorme pesar por la tragedia que se llevó la vida del ministro y amigo Luis Neiting, el viceministro Ramírez y los pilotos Gerardo López y Luis Charotti, personas valiosas para el Paraguay, mis condolencias a sus familias, Marito Abdo, arroba Marito Abdo, Juli 26. En 2018 el senador Javier Zacarías Irún utilizó también su cuenta oficial de Twitter para dar las condolencias a los familiares de las víctimas, además de destacar que la familia colorada está de luto por la pérdida de uno de sus referentes. Con profundo pesar, todos los paraguayos y en especial los colorados, hoy hemos recibido la triste noticia del fallecimiento de quien en vida fuera ministro de Agricultura y Ganadería, el correligionario y amigo Luis Neiting, y acompañantes. Expreso mi sentida condolencia. PIC.twitter.com barra Q3 Rodui 1 WWE Javier Zacarías Irún, arroba Zacarías Irán, Juli 26, 2018 Este miércoles en horas de la tarde noche despegó una avioneta del aeropuerto de Ayolas y unos minutos después ya no se tuvo datos de la aeronave. Entre los tripulantes se encontraban el ministro de Agricultura y Ganadería, Luis Neiting, el viceministro de Ganadería, Vicente Ramírez, el piloto Gerardo López y el copiloto Luis Charotti. Todos fallecieron. Bomberos se arriesgan para rescatar cuerpos OEP. Celebró exitoso festival de natación en el Sajón y a presidente de la Federación Alemana Entona el Mea Culpa. En el caso Ozil, fuerte caída del desempleo en España. Mario Ricardo, un 10 de primera, contenido externo patrocinado.